Pues la Navidad es un periodo muy familiar y enrañable en el que te reúnes con tus amigos, con tu familia y disfrutas. La Navidad para mí es el que haya ruido siempre en casa, un montón de gente hablando, gritando, corriendo. Adornar la casa, poner el árbol, sacar todos los adornos que tengo. Amigos, nada más característico de la Navidad que esa piña, diseño de la abuela, rellena de trocitos de fruta, inundada de langostinos. Todos los primos, nietos, sobrinos, todos en casa, corriendo por el pasillo. Cocinar es meterte en la cocina y estar todo el día cocinando y haciendo. Yo ya para enero me apunto a gimnasio. Yo no, ir a gimnasio no. Bueno, el año pasado no los cumplí todos, pero este año los cumplí. Lo mejor para los reyes es estar todos con la familia, sacar los regalos de los nietos, de las hijas, para verles cómo disfrutan ellos, porque yo ya no puedo disfrutar de ellos. Yo qué sé, que me regalarían. Yo no quiero regalos, yo juntarme todos juntos. Estar todos juntos. Y salud, y mucha salud. Estemos buenos. Estemos todos buenos. Estar los mismos en la mesa. Que no falte nadie. Creo que ese es uno de los mejores regalos. 2016 va a ser un buen año. Tu Navidad, como siempre. 13TV 2017 va a ser una empresa que nos aleti. INVIRON,